Dime cuánto tengo que pagarte, pa' quémelo, pa' quémelo Dile a tu amiga que yo tengo un bate, pa' quémelo, pa' quémelo Baka, paka, 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 aps, dame petaca Baka, paka, 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 sage a paka Cuando me mueves, je taca, taca, te mezo como jamaca Va' a míras, te clavo las dacas, llego pa' pelle con la espinaca Y dale mátelo, muébelo, si le entro no diga, sácalo No los pies, si agarra mis palo, a to' eres chata, pues muévalo Y dale, búntelo, muévelo, si lo entro no digas, sácalo, no lo piche, agarra mi palo, a to' de chata, pues muévalo. Yo vine pa' que me, yo vine pa' que me, pa' que me de rodilla, pa' que me de rodilla. Yo vine pa' que me, yo vine pa' que me, en una vacinilla, en una vacinilla. Paca, 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 paca. Dame petaca. Paca, 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 dime cuánto tengo que pagarte.